Yo tengo un huerto que es muy bonito de capullín Nadie me quita porque el derecho es para mí Y Juanita Urbano, la estrella de América Se prende la fiesta Yo tengo un huerto que es muy bonito de capullín Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un huerto que es muy bonito de capullín Nadie me quita porque el derecho es para mí Venga mi niño que le voy a regalar Una vueltita de mi lindo capullín Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío puede ser Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío puede ser Angelito por un cajas, es tu orquesta Yo tengo un huerto que es muy bonito de capullín Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un huerto que es muy bonito de capullín Nadie me quita porque el derecho es para mí Venga mi niño que le voy a regalar Una vueltita de mi lindo capullín Por sus amores yo me voy a enloquecer Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío puede ser Pero ese negro solo mío puede ser Por sus amores yo me voy a enloquecer Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío puede ser Por sus amores yo me voy a enloquecer Por sus amores yo me voy a enloquecer Y veo que la mujer no me voy a enloquecer Por sus amores yo me voy a enloquecer Gracias por ver el video.